Hola, feliz tarde, bienvenidos al informativo de NETN24, el canal de las Américas a esta hora y como siempre Ruth del Salto y Carlos Figueroa junto a ustedes. Hola Ruth. ¿Qué tal Carlos? Una buena tarde, bienvenidos en este 13 de noviembre de 2019, esta es la Agenda Informativa Internacional. Día histórico en Washington, hoy comenzaron las audiencias públicas en la Cámara de Representantes por la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. Así es, las primeras declaraciones de esta fase del proceso de impeachment que está siendo transmitido en directo por la televisión del Congreso han estado a cargo de los diplomáticos estadounidenses, de William Taylor y George Kent. El Congreso intenta esclarecer si Donald Trump presionó a su homólogo ucraniano para que investigara a su posible rival demócrata en las próximas elecciones, el ex vicepresidente Joe Biden. NETN24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina, en la capital de los Estados Unidos, Emiliana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos, pues nos encontramos en este momento en los pasillos del Capitolio, justo a mis espaldas está la fila para lograr ingresar a estas audiencias. Ahí están esperando a algunos estadounidenses y el público para lograr tener asiento por lo menos unos minutos y escuchar de primera mano exactamente lo que tienen que decir estos testimonios. Desde finales de septiembre, cuando la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio de estas investigaciones que podrían llevar al mandatario estadounidense Donald Trump a un juicio político, hemos visto alrededor de 16 audiencias a puerta cerrada. Estas son las primeras que por fin los estadounidenses pueden escuchar en vivo y en directo. Se tardarán alrededor de unas dos semanas en el Comité de Inteligencia y posteriormente pasarán ahí al Comité Judicial, donde éste se encargará de redactar los artículos que podrían llevar a la destitución del mandatario estadounidense Donald Trump. El ambiente que se vive aquí actualmente en el Capitolio es el de los republicanos que tachan esta situación de un circo y dicen que todo es una farsa. Critican también a Adam Schiff, el representante del Comité de Inteligencia, porque dicen que éste conoce la identidad del denunciante desde hace unos 93 días y aún no la ha dado a conocer. Pero recordemos que esta identidad del denunciante está protegida bajo una medida o una legislación del Departamento de Justicia. Por otro lado, el presidente del Comité de Inteligencia, Schiff, asegura que si este tipo de situación que hemos visto en cuanto a las investigaciones de Ucrania y la presión que supuestamente ejerció el mandatario estadounidense Donald Trump para lograr que el presidente Vladimir Zelensky investigara a su rival político Joe Biden no es un delito, entonces no sabe qué es. Las preguntas planteadas para esta investigación de destitución son si el presidente Trump intentó explotar la vulnerabilidad de ese aliado. También, asimismo, invitar a la interferencia de Ucrania en nuestras elecciones. Si el presidente Trump intentó condicionar los actos oficiales como una reunión en la Casa Blanca o la asistencia militar de Estados Unidos a la voluntad de Ucrania de ayudar con dos investigaciones políticas que ayudarían a su campaña de reelección. Y si el presidente Trump lo hizo, si tal abuso de poder es compatible con la oficina de presidencia. El asunto es tan simple y tan terrible como eso. Nuestra postura a estas preguntas afectará no solo al futuro de esta presidencia, sino a sí mismo y también al futuro de la misma. ¿Y qué tipo de conducta o mala conducta puede esperar el pueblo estadounidense de su comandante en jefe? Y testificando a esta hora y respondiendo también las preguntas de los legisladores, se encuentran en esas audiencias William Taylor, el encargado de negocios en Ucrania, y George Kent, el subsecretario adjunto de Asuntos Europeos. Por su parte, Taylor ha dicho que John Bolton en una ocasión cuando se enteró de la situación actual en la Casa Blanca y la presión de parte de la administración de Donald Trump, aseguró que se trataba de algo similar a un negocio de drogas y le pidió a sus asesores informar de inmediato a los abogados de la Casa Blanca. También aseguran que funcionarios de la CIA como Gina Haspel en una ocasión intentaron hablar con el mandatario estadounidense Donald Trump para pedirle que no condicionara la ayuda militar a Ucrania con una visita a la Casa Blanca y con las investigaciones a los Bidens. Y le pidió Haspel al mandatario estadounidense Donald Trump que liberara la ayuda militar, que ya había sido aprobada por el Congreso, unos 390 millones de dólares. Por otro lado, queda claro para Taylor, supuestamente, que la visita de Zelensky condicionada con la Casa Blanca y con estas investigaciones era básicamente simplemente si éste cumplía con avisar públicamente que sí iba a investigar a los Bidens. Como principio general, no creo personalmente que los Estados Unidos deban pedir a otros países que lleven a cabo investigaciones o enjuiciamientos selectivos y políticamente asociados contra los opositores a los que están en el poder, porque esas acciones selectivas socavan el Estado de Derecho independientemente del país. Y la próxima, pues el próximo viernes se espera también que vaya a testificar aquí en el Congreso Marie Ivanovitch, la embajadora de Ucrania, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en estas audiencias y como les mencionaba, pues aquí está el público esperando poder ingresar por lo menos unos minutos para escuchar exactamente qué tienen que decir estos funcionarios de la administración de Donald Trump. Estamos en directo desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Emiliana, muchas gracias por tu reporte. Justamente a esta hora continúa la primera sesión de las audiencias públicas contra el presidente Donald Trump. Ahí en pantalla el embajador William Taylor, que continúa ofreciendo su testimonio ante el Congreso. Ha dicho que Trump, que a él le importaba más investigar a Biden, que la situación en Ucrania. El presidente de Estados Unidos no está siguiendo estas audiencias públicas televisadas que se iniciaron el día de hoy en el Congreso en el marco de la investigación del juicio político en su contra. Según dijo hace minutos un portavoz de la Casa Blanca, que Trump no sigue estas audiencias. Stephanie Griezmann ha dicho que tiene reuniones en la oficina Oval, no mira, está trabajando. Según el testigo clave en la audiencia con miras a un eventual juicio político del mandatario, el abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, implementó un canal diplomático irregular entre Estados Unidos y Ucrania mientras apuntaba a ayudar políticamente al presidente de la Unión Americana. La suspensión de la crucial ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania hasta que Kiev se comprometiera a investigar a rivales políticos de Trump y, cito, fue impulsada por un canal diplomático irregular que, según llegué a entender, fue guiado por el señor Giuliani. Esto dijo el embajador estadounidense interino en Kiev, William Taylor, quien ahora ofrece su declaración en el Congreso. Bien, Estados Unidos muchos están comparando el inicio de estas audiencias públicas contra Donald Trump con un reality show o un espectáculo televisivo. Vamos a conocer inmediatamente quiénes son los protagonistas en este primer día de testimonios que se llevan a cabo ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El investigado y actor principal sabemos, naturalmente, es el presidente Donald Trump. El republicano es el tercer mandatario en la historia de la Unión Americana en ser amenazado con un proceso de destitución. Sin embargo, nunca un presidente ha llegado a ser apartado de su cargo. Trump ha insistido en que este proceso corresponde a lo que, desde el principio, calificó como una cacería de brujas por parte de la oposición en el Congreso. El testigo número uno es William Taylor. Ya hablábamos de él. Se desempeña como encargado de los asuntos de Estados Unidos en Ucrania. Los demócratas argumentan que su testimonio es clave en la etapa de audiencias. Taylor habría incriminado al embajador estadounidense en la Unión Americana al señalar que el funcionario había dicho a sus padres ucranianos que el dinero para la asistencia en seguridad no iba a ser desbloqueado hasta que el presidente de Ucrania se comprometiera a investigar a esa empresa a la que pertenecía Hunter Biden, el hijo del precandidato demócrata Joe Biden. El testigo número dos es George Kent. Se trata de un diplomático estadounidense encargado de supervisar los asuntos de Ucrania. Este funcionario ha revelado el pasado 15 de octubre que a mediados de agosto había alertado a sus superiores sobre las presiones contra Kiev para que se investigara a los Biden, a Joe Biden y a su hijo. El diplomático también confirmó a los congresistas de la Cámara Baja que el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, había investigado desde hace un mes una campaña para dar inicio a un proceso de indagación a su rival político, Joe Biden. Y si fuera un reality, el último que vamos a ver al menos en este momento como protagonista es Adam Schiff, el investigador. Él es uno de los rostros más sobresalientes del proceso que se adelanta contra el presidente Donald Trump. Desde el inicio de la investigación, el legislador demócrata ha ratificado que el mandatario republicano cometió un delito al presuntamente presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a Biden. Jim Schiff también les ha acusado o ha acusado al presidente de soborno en el marco de estas pesquisas. Y una curiosa imagen ha marcado el inicio de las audiencias públicas televisadas. Drag Queen ha llegado hasta la Cámara de Representantes de Estados Unidos con una vestimenta roja, una peluca rubia y un llamativo maquillaje. Ha pasado el filtro de seguridad antes de ingresar al recinto como parte del público que está en el Capitolio para este momento histórico. Desde el territorio mexicano, Evo Morales ofrece declaraciones a esta hora hablando de la situación política luego de su salida del poder el pasado domingo. Lo escuchamos. Y con seguridad, si el pueblo pide, vamos a volver tarde o temprano, por supuesto. ¿Qué mejor lo más antes posible para pacificar Bolivia? Creo que está pidiendo el pueblo boliviano. No todos, algunos sectores sociales. A los opositores, a Mesa y Camacho, no lleven a la violencia, seamos responsables. Seamos responsables con la vida de todos y todos. Del periódico de reformas, ¿su nombre? Buenos días. Isabela González, del periódico de reforma. Yo quiero preguntarle si ya se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, si tiene previsto una reunión. Y también saber si me puede contestar si la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, y el ex vicepresidente, García Linera, que llegaron con usted, también pidieron asilo a México. Y ya, gracias. Bueno, aprovecho esta oportunidad más bien para felicitar al hermano presidente de México. Me informaron en su día de cumpleaños, hizo mucho éxito, esta gestión al servicio del pueblo mexicano, y cooperando a los países de América Latina, como a Bolivia, darnos ese espacio de quedarnos como asilado político o diplomático. Esta mañana me informaron algunos hermanos medios de comunicación desde Bolivia, no solamente ministras y ministros están siendo perseguidos, sino periodistas. No son políticos, no son políticos, pero con mucho compromiso social. ¿Cuántos saldrán fuera de Bolivia? Pedido a compañeros ese compromiso, tal vez por culpa de profesionales, intelectuales, periodistas, intelectuales, artistas, estén siendo perseguidos, porque me ayudaron, ¿no? Trabajamos juntos, deportistas, porque coordinamos con dirigentes deportivos. Les hago un llamado a todos y a todos, mucho cuidado, y esperamos que se acabe este sicariato que ejerce en Bolivia en los grupos. ¿Televisión Azteca? Gracias, buenos días. Vicente Gálvez, de TV Azteca. Le pediría, expresidente, si me lo permite, una aclaración y después una pregunta. La aclaración iría en el sentido, mientras usted estaba en Paraguay, circularon en redes sociales profusamente imágenes de dos camiones de valores, dos camiones de caudales, que se argumentaba habían acudido a la zona donde estaba estacionado el avión con usted. ¿Nos podría aclarar si estos camiones de valores tenían algo que ver con usted o nada? ¿Había qué? ¿Aviones? Camionetas de valores, camionetas de caudales, que se acercaron al avión mientras usted estaba esperando en Paraguay. ¿De quién era? No, no había ninguna información. No, no conozco, tal vez, posiblemente, pero lo que está convencido es que en el día, como más de 10.000 compañeros concentrados por temas de seguridad, y en la noche se quedaron todavía como 5.000, 6.000 compañeros, tal vez camionetas. Claro, a mí me acompañaron con sus carros propios, algunos compañeros del campo, llevarme. Eso conozco, 8.000, no conozco, no tengo ninguna información. Gracias, ahora sí la pregunta. Mencionaba usted que propone un diálogo y una coordinación entre, un diálogo nacional y que estén coordinados todos los sectores pacíficamente. ¿Le interesaría a usted encabezar este diálogo? ¿Participaría? ¿Cuáles serían las condiciones para que usted participara? ¿Y si se ve usted participando en una nueva elección para ser presidente de Bolivia? Gracias. Repito nuevamente, el día viernes ya convocamos al diálogo con los partidos que tienen representación en la nueva Asamblea Legislativa Pluridacional. Rechazaron, no aceptaron. Segundo, yo dije en la segunda conferencia del día domingo en la mañana, todo por el país. Desconociendo nuestro triunfo, porque ganamos, que hayan nuevas elecciones. Con un nuevo tribunal de Supremo Electoral. Ellos estaban decidiendo que se vaya a Evo. No hay problema. Me he venido, ¿por qué no ahora están con las elecciones nacionales? Sin Evo, si quieren. Pero sigue la violencia, eso no es una solución. Si yo sirvo, porque mira, lo que nunca hemos unido, Oriente y Occidente. Hemos unido Campo-Ciudad, profesionales o no profesionales. Tres y catorce años. Yo estoy tres años con nueve meses y dieciocho días. Con el veintidós, veintidós de enero cumplía cuatro, catorce años de gestión. Hemos unido. No es sencillo. Si sirviera en algo para unirnos, no tengo ningún problema. Pero no es que solamente depende de Evo. Las fuerzas políticas se piensan, se piensan en la unidad, se piensan en la vida, se piensan en la patria. Bienvenidos con los distintos actores políticos, movimientos sociales, cívicos o sindicales. Todos los sectores sociales sentemos para resolver los problemas que tiene el país. He aprendido bastante, no siempre todo. Pero podemos entendernos, y queremos entendernos entre bolivianos. Que repito nuevamente, a mí me duele, lo es lo que ustedes saben, todo el mundo sabe, cómo Bolivia tiene mucha esperanza. A mí, cuando era niño, ¿quién me hacía encantar las escuelas? Lamento boliviano. Cuando estaba en colegio, nivel secundario, ¿quién me hacía leer? Pueblo enfermo. Y cuando era soldado, ¿quién me hacía encantar? Boquerón abandonado. Y cuando empezó el modelo, ¿no? Bolivia se muere, 1985. Ahora, en tres años, demostramos que Bolivia se muere. De los trece años que estoy de presidente, seis años, Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Nunca en la historia de Bolivia, Bolivia ha sido el primero en crecimiento económico. Nunca primero. Algo, algo, en algo era primero Bolivia, era pobreza. Dato de toda América, después de Haití estaba Bolivia. Y habrá algunos grupos, primero, primero, primero. No en la prensa, podría atender esas preguntas, puede estar acá, puede seguir conversando con algunos grupos, creo que tenga otros compromisos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su pregunta. Con seguridad, le pido, el día de la prensa, vamos a continuar, vamos a continuar. El presidente Evo Morales dando, otorgando una rueda de prensa a su primer día de exilio en México, donde llegó el día de ayer, aproximadamente a esta hora, ya cumple 24 horas. Evo Morales ha dicho, pues, que hay una persecución contra sus seguidores en Bolivia, aún ha hablado nuevamente de un golpe de Estado, ha atendido algunas de las inquietudes que tenían los periodistas en México. Dos días después de la renuncia de Morales a la presidencia de Bolivia, que desembocó en este vacío de poder. La senadora opositora, Yanín Áñez, ha asumido ya como presidenta interina de Bolivia. Esta senadora era la siguiente en la llamada línea de sucesión, luego de la dimisión en cadena de varios funcionarios oficialistas. Las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional y el gobierno de los Estados Unidos han reconocido al gobierno de transición. Anoche, en La Paz, se registraron fuertes choques entre la policía y partidarios de Evo Morales que siguen en la calle reclamando su regreso al poder. Tras reunirse con altos mandos, Yanín Áñez, la presidenta encargada de Bolivia, recibió el respaldo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la policía. Horas después de asumir el cargo, Estados Unidos también se pronunció reconociendo el mandato de Áñez como legítimo. Esperamos con interés trabajar con ella y otras autoridades civiles del país mientras organizan elecciones libres y justas, lo antes posible de acuerdo con la Constitución. Desde México, donde está asilado tras su renuncia, Evo Morales reiteró su denuncia de un supuesto golpe de Estado. Se ha consumado el golpe más arterio y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin cuero legislativo. Los congresistas afines a Evo también rechazaron lo que calificaron como una autoproclamación. Esta sesión convocada o esta asamblea convocada es absolutamente ilegal. La presidenta reafirmó que la prioridad de su gestión será convocar a las elecciones lo más pronto posible. Y en su matutina rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al asilo de Evo Morales en el país. Afirmó que fue un gran presidente durante su gobierno, dejando buenas estadísticas y quiere que eso estadía en México, que ahí se sienta él como en su casa. Considero un buen gobernante, esa es mi opinión, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos. Ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. Él debe de sentirse en México como en su casa. Nicolás Maduro también salió en respaldo del expresidente Evo Morales, con quien aseguró ha hablado por teléfono. El líder del régimen de Venezuela aseguró que Bolivia está llena de violencia tras la salida del político del país. Hablé con Evo. Y la situación en Bolivia, saben ustedes, ha sido... Bolivia está parada en un caos. Salió Evo y Bolivia está llena de represión, violencia, muertos. Han asesinado a indígenas, a campesinos, a hombres y mujeres humildes en las calles. De varias ciudades. El pueblo de Bolivia está alzado, está en insurrección popular contra el golpe de Estado. Y Bolivia hasta ahora está paralizada. Por su parte, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha hecho un llamado al diálogo y a que se respete la constitución boliviana. El mandatario aún no reconoce a Yanín Áñez como la presidenta encargada. En su lugar, la considera como una referencia de autoridad. Y por ello quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Nosotros creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano. Y que sus mecanismos previstos en su constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Primera pausa en el informativo de N324 cuando... Y en hechos que aún están por esclarecer, representantes del gobierno de Juan Guaidó han ingresado esta mañana a la embajada venezolana en Brasil. Hasta ahora ocupada por funcionarios maduristas. Aseguran que miembros de la sede diplomática les entregaron las instalaciones y reconocieron a Juan Guaidó como presidente. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha calificado estos hechos como una invasión. Ha pedido al gobierno brasileño que tome las medidas necesarias para resguardar la seguridad de la embajada y de sus trabajadores. Son horas de tensión y confusión en la embajada venezolana en Brasil. Según informaron representantes del gobierno interino, en la madrugada de este miércoles... ...funcionarios de la sede diplomática cedieron el control de la embajada al reconocer a Juan Guaidó como presidente venezolano. Estamos felices, estamos contentos, la dignidad vuelve, la dignidad está con nosotros... ...y esto no es más que un incentivo para que el 16 de noviembre, así como en Brasil, cesó la usurpación, cese la usurpación en Venezuela. Vamos bien porque estamos juntos, sigamos nuestra ruta, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, dentro de las instalaciones aún hay personas leales al régimen quienes han denunciado un presunto asedio. Ciudadanos irregulares irrumpieron en el territorio sagrado venezolano y se encuentran dentro de nuestras instalaciones. Y queremos dejar constancia, que nosotros estamos irrestrictamente en pie y en respaldo del gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moro. Denuncia que respaldó en su cuenta de Twitter el canciller del régimen, Jorge Reaza. Denunciamos que las instalaciones de nuestra embajada en Brasilia fueron invadidas por la fuerza en la madrugada. Hacemos responsable al gobierno de Brasil por la seguridad de nuestro personal e instalaciones. Exigimos respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Por su parte, el presidente de Brasil en un mensaje en las redes sociales también condenó lo sucedido en la sede diplomática. Repudiamos la invasión de la embajada de Venezuela por gente extraña a la misma. Ya tomamos las medidas necesarias para preservar el orden de conformidad con el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Mientras tanto, en las afueras de las instalaciones hubo enfrentamientos entre seguidores y detractores del régimen. Vamos a cambiar de información. Tras el paro general de este martes en Chile, que nuevamente desencadenó en disturbios esta mañana, se ha pronunciado ante la prensa el general de Carabineros Enrique Monras. Se ha referido a los incendios, a los saqueos y violentos enfrentamientos ocurridos en el país en las últimas horas. Chile ha sido escenario de tensas protestas antigubernamentales en el último mes en rechazo al alto costo de la vida. 176 carabineros lesionados en la región metropolitana y 165 en provincia. Además, una persona civil fallecida en provincia producto de un accidente de tránsito en una manifestación. Señalar también los ataques a cuarteles en el día de ayer y durante la madrugada se atacaron 19 cuarteles. Además, señalar que detenidos en la región metropolitana fueron 209 y en provincia 640. Un total de 840 personas detenidas por diferentes situaciones. Al término de la jornada de protestas antigubernamentales, el presidente Sebastián Piñera ha anunciado tres acuerdos nacionales como una salida a la crisis que vive el país. El primero, según ha explicado en una rueda de prensa, es por la paz y contra la violencia. El mandatario busca judicializar a los responsables de las acciones violentas durante las manifestaciones del último mes. Un acuerdo por la paz y contra la violencia que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño y que también condene con la misma fuerza a todos quienes, directa o indirectamente, la impulsan, la avalan o la toleran. El segundo acuerdo que ha anunciado el mandatario fue por la justicia. Con este Piñera busca crear una agenda social robusta, dicho, para un país más justo e igualitario. Segundo, un acuerdo por la justicia para poder impulsar todos juntos un robusto o una robusta agenda social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo. Un Chile con más equidad y con menos abusos. Un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios. Finalmente, el presidente Sebastián Piñera ha llamado a un acuerdo para redactar una nueva constitución. Es lo que se pide en las calles en medio de las protestas. Él plantea que haya participación de diferentes sectores de la ciudadanía para cumplir así las demandas de los manifestantes. Es un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana. Con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita. Una serie de bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza deja al momento 22 muertos. El primer ataque fue a la casa de un líder del brazo armado del movimiento palestino yihad islámica que causó su muerte. Desde entonces, ha seguido bombardeando varios puntos de la franja. Esto en respuesta a los más de 250 cohetes que también han sido lanzados contra territorio israelí en los últimos días. En Australia, la emergencia por los incendios forestales se resume en una imagen que se ha hecho viral. La imagen es de un pájaro nativo posado sobre un árbol en una zona afectada por las llamas. Socorristas han confirmado que miles de animales han sufrido por el fuego que se extiende en varias regiones. Un helicóptero que apoyaba las labores para controlar las confagraciones en el oriente del país se ha estrellado. El piloto ha escapado con heridas leves. Venecia registra una marea alta de excepcional magnitud que ha causado importantes daños en la ciudad. La subida del agua alcanzó el metro con 85 centímetros. Zonas comerciales y peatonales han resultado inundadas. La reconocida Basílica de San Marco también sufre las consecuencias. Se anuncian varios episodios del mismo tipo para los próximos días. La ciudad de los canales y las góndolas tiene más agua de lo habitual. Las calles de Venecia están anegadas y con la marea más alta de los últimos 50 años. La ciudad italiana fue declarada como zona de desastre. Son los estragos de un fenómeno anual que este año generó la peor inundación desde 1966. Los vientos del norte y del sur entraron en la entrada del puerto, empujando el mar hacia la laguna y aumentando la marea. Sin esto, la marea alta probablemente habría sido de 150 a 155 centímetros, así que ganamos otros 20 centímetros. El mar sumergió la isla de Pelestrina, una isla que defiende Venecia. Piensa en el hecho de que las casas en la isla de Pelestrina todavía están bajo el agua. Hubo dos víctimas en la isla de Pelestrina. Un video aéreo mostró las impresionantes inundaciones en la isla de Pelestrina, cerca de la ciudad laguna. Hasta el momento, la situación ha cobrado la vida de dos hombres. Una de las víctimas fue alcanzada por un rayo mientras usaba una bomba de agua eléctrica. La otra víctima mortal apareció muerta en su vivienda en la misma isla. Varios turistas y residentes transitaron la zona golpeada en Venecia. Aprovecharon para tomar fotos, aunque un hombre pensó en una idea mejor. Llegó hasta la plaza de San Marcos. Aprovechó el nivel del agua para poner en práctica su estilo de natación. El costo financiero de esta emergencia probablemente ascenderá a cientos de millones de euros. Y la icónica basílica de San Marcos está en riesgo de sufrir un daño irreparable, que puede afectar la sección inferior de Mosaicos. En España, Pablo Iglesias, el líder del partido de extrema izquierda Unidas Podemos, sería vicepresidente del primer gobierno de coalición en el país. Firmado el día de ayer con el socialista Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones generales del domingo, aunque sin las mayorías suficientes para gobernar. Así lo ha aceptado el presidente en funciones, pese a que en la campaña política se ufanó de no haber pactado con Iglesias por sus diferencias sobre la crisis de Cataluña. Si finalmente Sánchez consigue el respaldo necesario para salvar la investidura, antes de Navidad podría haber un nuevo gobierno. En Colombia, el sector inmobiliario continúa posicionándose como uno de los campos más atractivos para los inversionistas nacionales y extranjeros. La profesionalización de la compra y venta de inmuebles ha surgido como un nuevo espacio académico en los que los colombianos podrán incursionar para acreditar sus conocimientos en medio de un mercado que continúa en ascenso. El sector inmobiliario en Colombia se ha visto potenciado en los últimos meses debido a un notable crecimiento en la construcción de nuevos inmuebles a lo largo del territorio. A su vez, la posibilidad de formarse en esta área se ha convertido en una nueva alternativa para destacarse en la compra y venta de bienes raíces. Lo que buscamos es fortalecer los conocimientos y las capacidades de todas aquellas personas que quieran incursionar en los negocios inmobiliarios o que ya tengan cierta experiencia. La profesionalización en esta materia aporta a la acreditación del campo inmobiliario, uno de los pilares de la economía colombiana. Diseñamos un diplomado agente inmobiliario totalmente virtual, 135 horas, tres meses de duración de plataforma y pues bueno, en los últimos meses ya hemos logrado certificar a más de 120 personas a nivel nacional. Y es que los nuevos retos en el sector exigen la certificación de quienes trabajan en el mercado. En países como Estados Unidos, los agentes inmobiliarios requieren un título que avale su actividad. El agente inmobiliario va a tener que entrar en este tipo de plataformas y de herramientas digitales para poder ser mucho más completo, poder ofrecer un tema mucho más completo en su gestión. Además, la permanente construcción de nuevas propiedades garantizan la inversión en la industria de bienes raíces. El único requisito es ser mayor de edad, tener ganas de incursionar en el mundo de los negocios inmobiliarios, que es súper amplio y si tienen ganas de hacer unos ingresos adicionales, hacerlo de una manera muy estructurada, con conocimiento, con educación y el sector inmobiliario es el adecuado. En Colombia, la aparición de los espacios de trabajo compartidos, así como la edificación de nuevas viviendas, brindan una oportunidad para los nuevos agentes inmobiliarios en el país. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología aquí en el informativo de NTN24. Iniciamos hablando del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, porque anunció la construcción de su primera fábrica europea y un centro de ingeniería y diseño en Berlín. Veamos de qué se trata. Tesla construirá una planta en Berlín, Alemania, para activar la producción y fabricación de sus carros eléctricos, baterías y trenes motrices. El proyecto, bautizado como Gigafactoría 4, tendrá apoyo financiero y estará localizado cerca del aeropuerto de Brandenburgo, en Berlín. La Gigafactoría 4 se suma a tres existentes, Gigafactoría 1 en Reno, Nevada, Gigafactoría 2 encargada de paneles solares alquilada al estado de Nueva York y Gigafactoría 3 localizada en China y encargada de la producción de vehículos eléctricos. Por su parte, el ministro de Economía alemán, Peter Ohlmeyer, elogió la elección de Berlín como sede de la primera planta europea de Tesla, calificándola de un gran éxito para Alemania. Ohlmeyer subrayó que Tesla recibiría el mismo trato que cualquier otro inversor. A su vez, Elon Musk ratificó su intención para empezar el desarrollo del modelo Y, un carro deportivo. Se espera que la nueva fábrica europea, que además contará con un centro de diseño para Tesla, inicie su producción en 2021. La entrada de Tesla en Europa se produce en un momento difícil para el pionero de Silicon Valley, que está invirtiendo fuertemente en nuevas fábricas y nuevos productos, como una camioneta, pero que todavía tiene que demostrar que puede ser rentable de forma constante. Última pausa aquí en el informativo de NTN24. Gracias a Ricardo, gracias a ustedes por su sintonía con el canal de las Américas, con NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta, arroba NTN24, en la ampliación allí, en NTN24.com. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!